A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Puerta de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duerme Tú eres el sol con que se alumbra de existir Y eres el agua con que se apaga mi sed Tú eres el aire que respiro pa' vivir Y eres la tierra donde al fin descansaré Bonita finca de adobe Fuertas del sino y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Fuertas del sino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que este y su amor se me pierden A ti, a ella y a ese hombre Nos quemo con leña verde No persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Que en un corvette se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas me va a dar En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se andan rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y el problema Escapulado Ce canje que es una revista